La Hora de las Chicas La Hora de las Chicas Ha sonado ya, tenemos que lograr dominar a la ciudad Deja que tus pechos se muevan al andar Que digan lo que quieran, es la libertad, nuestra libertad No escuches cuando digan que te tienes que casar Caminemos unidas por toda la ciudad Por nuestra libertad Quítate el sostén El amor es muy dulce Sin brazos de tu amiga Lo sabes disfrutar Ponte unos tejanos Y deja que los pechos Debajo de tu blusa Estén en libertad Se muevan al andar Ya verás que tu amiga Lo sabe acariciar Es tu libertad Es tu libertad Quítate el sostén Y el hombre aprenderá A respetar tu libertad El sostén Ponte a caminar A vivir y a triunfar Y también a gozar En razones de tu amiga De tu sexualidad Y ama solo al hombre Que sepa respetar tu libertad Que sepa que tú puedes Vivir y triunfar Con tu amiga gozar Con tu amiga soñar Con tu amiga tener Amor y libertad Amor y libertad Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Deja que tus peenes Que digan lo que quieran A la libertad Deja que tus pechos Que digan lo que quieran Es la libertad Es la libertad Es la libertad Y todo de la libertad